Muy buenas noches, bienvenidos a Sugar Tank México 2019. Esta noche, tres Sugar Daddies lucharán por el premio mayor, o sea, yo. Se atreverán a meterse a una cueva de perras. ¿Quién será el ganador? Vamos a ver sus propuestas. Soy Emilio Vázquez, soy diputado. Diputado, ¿ah? Mi especialidad. Mis ingresos ascienden casi al millón de pesos. Espero que ese millón sea mensual y no anual, porque anual no me alcanza para nada. Hermosa, yo creo que no lo expliqué bien. Quincenales. Esa es buena, la voy a anotar. Estoy seguro de que soy muy buen candidato para ser de ustedes su Sugar Daddies. No me están saliendo las cuentas. ¿Cuál sería el retorno de inversión? Todo tiene que ser muy discretito. Eso me gusta, no me tienen que ver con este viejo. Yo todo esto no lo manejo. Lo maneja mi asistente personal. ¿Asistente? O sea, que el servicio va por dos. Pues sí, necesita uno la caricia. No hay mucha certeza en este sujeto. Mi nombre es Laureano Cerrito de la Silla. Hombre de campo, trabajador. Los que duermen temprano. Tengo por ahí unas tres mil cabecitas de ganado. ¿Cómo se traduce tres mil cabezas de ganado en billeye? ¿Qué le parece si hacemos una iguala? Unos cien mil. O sea, que top todos tus animalitos, pero... Uy, a mí no me gusta el olor a vaca. ¿Cómo cree que se le va a tratar así que con esos olores de los animales? No, mi reina, usted va a estar tratada. Como Dios manda. Estas manos han construido caminos. Él sí sabe. Quedo de ustedes. Mi nombre es Plácido Orihuela. ¡Qué pena con las visitas! Pues mi vida cambió drásticamente, escarbando para reparar la plomería. Encontramos un tesoro. Yo me pregunto si esos centenarios siguen bajo el colchón, están protegidos en el banco. Mi tía que es bien, lucha, que abre una cuenta en Suiza y otra en las Islas Caimán. ¿Cómo quiere que le afloje? Yo sabré esperar. Ternurita. ¿Cuál sería la tasa de interés en la caricia? Tenemos tres candidatos. Sus propuestas son sólidas. Vamos a debatir quién será el ganador de Sugar Tank México 2019.